Dolly, contanos qué fue lo que sucedió la noche de este lunes cuando detuvieron a tu compañero Max Jerez. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nosotros el día de ayer, como lo he ido más o menos compartiendo, confirmamos que ya teníamos presencia civil afuera de la casa de seguridad donde estábamos y pues era una alerta, ¿no? Estábamos más o menos alertas a ver si pasaba lo que ya habíamos visto que había ocurrido en otras detenciones. Alrededor de las nueve de la noche nos lleva un mensaje del éster al grupo, ¿verdad? Uno de los grupos y cuando yo veo el mensaje del éster, escuchamos las sirenas afuera de la casa y nos asomo, bueno, yo me asomo a una de las ventanas y veo entrando las tres patrullas y personas de civil, como corriendo, caminando, una cosa muy extraña. Entonces yo, muchachos, la policía, ya, el espacio donde estábamos, un lugar de dos plantas, entonces yo salí, pues yo salí para, por si venían de una forma muy violenta, pues ver qué ocurría. Bueno, realmente. Entonces yo salgo y les digo, pues, ¿qué pasa? Pues que no necesitaban ser violentos. Un poco agresivos al inicio, como entraron, ya saben cómo es, que no sé qué. Judica está también ahí. Nos sientan, nos hacen como a un lado de la sala. Nos preguntan por Max. Escuchan que está arriba. Y suben. Yo intento subir, pero no me dejan. Entonces ponen a una oficial y no me dejan subir. Y nada, después yo estoy escuchando, intentando ver si lo están golpeando o algo. Pero él le dice que no está poniendo resistencia, que no sean agresivos y eso. Y ya después lo vemos bajar a él en chachado. Pues nos sientan a los tres en la sala. Pues nos quitan los teléfonos. Y luego de un par de minutos, de un par de preguntas, lo agarra un oficial y se lo lleva. Y se van dos patrullas, vimos que es la como donde lo montan a él y una como escoltando. ¿Qué tipo de preguntas les hacían? Bueno, de entrada, ¿quién estaba a cargo? Bueno, me vieron algo así como, usted es la baña de la casa, ¿verdad? Y yo le digo, no, esta no es mi casa. Sí, pero es como la que está a cargo. Está el nombre de usted, que no sé. Algo así, le digo así. Entonces, no se preocupen. No hay nada de violencia, que no sé qué. Evitemos el escándalo. Y yo, bueno, sí, le digo, no tienen por qué ser violentos. Nosotros, pues, ya estábamos más o menos preparados para todo eso y era como no necesitaban. Nosotros tampoco, pues, estábamos muy confrontativos ni nada porque era un escenario que ya habíamos previsto. Y además nosotras, Judy y yo particularmente, estábamos en alerta cuando vimos que era por Max que llegaba. Entonces, nuestra posición de alerta era no permitir que lo agredieran. Probablemente, si lo hubieran agredido, pues, nosotras reaccionamos. Pero, pues, gracias a Dios no lo agredieron, no lo golpearon. Luego empezaron a llenar una hoja. Empezaron a revisar algunas cosas. Vieron algunas camisetas de aún. Nosotros no teníamos ningún equipo tampoco en esa casa. Y, pues, luego nos hicieron firmar. Yo les pregunté que a dónde lo llevaban. Ellos claramente nos dijeron que era la dirección de auxilio judicial. Judy les consultó si podíamos llevarle alimentos y eso. Nos dijeron que no, que únicamente el cambio de ropa, ese tipo de cosas, de aseo personal. Pero que no estaban aceptando alimentos y eso coincide con lo que ha ocurrido con el resto de prisioneros que están en el chipote. Que sus familiares no han podido ni verlos, ni entregar alimentos sólidos. ¿Qué decir sobre las acusaciones o, bueno, lo que dice la policía en la nota de prensa que publicó hasta esta mañana? En donde hablan de que Max, al igual que Lester, eran los cabecillas de las tomas y secuestros de las universidades, de la destrucción de los campus donde se cometieron delitos. Los hablan y usan el mismo discurso del gobierno sobre un intento fallido de golpe de Estado en 2018. Y ahora también le suman el tema del incumplimiento de la ley 1055, la ley de soberanía. ¿Por qué crees que traen a colación todo lo de 2018 y además ahora también le endilgan estos delitos a Max? Nos pareció extraño que no saliera la nota a como había ocurrido con otras detenciones, que casi inmediatamente salía este comunicado de la Policía Nacional. El comunicado salió aproximadamente entre las 1 y las 2 de la madrugada. Y cuando vemos el comunicado y lo leemos, para nosotros era increíble que trajeran a colación todo lo que ocurrió en el 2018. Casi que dijimos, por eso se dilataron tanto, porque empezaron a mezclar todo y a inventar cosas. O sea, para nadie es un secreto que en efecto nosotros somos una organización emergente de abril, que nacimos el 24 de abril como una organización de jóvenes que vienen, tanto de universidades que estuvieron, pues jóvenes que vienen de atrincheramientos de universidades, Lester que estuvo en catedral, ¿verdad? Durante el recuerdo en catedral, y jóvenes activistas, jóvenes profesionales, no somos una organización universitaria únicamente, sino que siempre hemos sido una organización bastante amplia en los temas de juventud. Entonces nos pareció una locura, pues que digan que los chavalos violan, que los chavalos estuvieron en delitos inimaginables. Pues nosotros estuvimos en el primer diálogo nacional, o sea, siempre hemos sido públicos, pues nunca hemos hecho cosas, hemos asumido lo público como tal, que todo lo que hacemos es público, y todo lo que hemos ido haciendo en este proceso de los tres años es público. Nos hemos organizado de manera pública, nosotros hemos participado en la Alianza Cívica, fundamos la Alianza Cívica, fundamos la Unidad Nacional en su momento, fuimos parte de los procesos de construcción de organización territorial de la Alianza, estuvimos, Max estuvo como representante en la mesa del diálogo nacional en el 2019, con gente del gobierno, pues entonces es una desfachate total, y luego todo este tema de la ley 1055, que esa como es una aplicación a todo el mundo, y por ejemplo lo mismo ocurre cuando me doy cuenta del movimiento campesino, y luego veo en el comunicado que vuelven nuevamente a hablar de los asesinatos en Morrito, cuando en teoría ellos ya tienen una auto de amnistía, ¿no?, en el 2019. Entonces yo creo que al final el gobierno no le queda más que volver a pasar sobre las leyes, hacer lo que ellos quieren para aparentar que están haciendo un trabajo correcto. Me decías que ustedes ya habían hablado de la posibilidad o el riesgo de que encarcelaran a alguno de ustedes, ¿cómo eran las conversaciones y por qué tomaron la decisión de continuar a pesar de ese riesgo? Mira, es difícil, yo no te voy a decir que es fácil decidir quedarse en Nicaragua, nosotros, bueno, Lester estuvo en el exilio un año, con Douglas, que también es uno de los liderazgos y fundadores de AUM, nosotros decidimos quedarnos en ese tiempo, pues Max y yo por decir así, pero luego además en el 2020 iniciamos un proceso de una organización territorial que hoy tiene presencia nacional, aún es una organización que en abril recién pasado hicimos nuestro primer congreso nacional con más de 400 jóvenes en parte de nuestra organización. Nosotros tenemos un proyecto político, ¿verdad?, y como tal asumimos estar de manera frontal, de manera pública, y al haber asumido ese compromiso, también decidimos, pues que vimos esta escalada represiva, empezamos, pues vimos todas las detenciones, doña Cristiana, don Arturo, con el que tenemos mucha cercanía también, Juan Sebastián, que es de la Alianza Cívica, José A, y todos los que han ido, pues siendo apresados, y sabíamos que la posibilidad de los jóvenes, pues estaba ahí, y tenemos distintos escenarios, pues no solamente si Lester o Más, o si Ladoli, o si personas de los territorios, pero nosotros hemos decidido quedarnos y seguir en esto, porque no es fácil salir de Nicaragua, nosotros respetamos mucho a la gente que lo hace, hemos visto olas de migración estas últimas semanas, en ciudades del norte, sobre todo en Darío, en Seba, en Estelín, jóvenes, algunos que conocía, pues que conocemos, se han ido, y nosotros en verdad que estamos muy comprometidos por intentar recuperar este país para nosotros, para esos jóvenes, para que puedan regresar, para que las madres puedan encontrar justicia por los asesinatos de sus hijos, para que podamos poder construir este país, pues yo te digo, varios de nosotros tenemos visa, o pudiésemos irnos a cualquier otro país, pero hemos decidido no hacerlo, y fue una plática muy franca, muy dolorosa, evidentemente, pero Lester también, por ejemplo, dijo que él no se volvía a ir, y él lo ha dicho, pues ahí están las entrevistas, que esto es una carrera de relevo, que los que queden tenemos que ir, y si igual luego, en una semana yo no estoy, ahí hay otros jóvenes dispuestos a asumir, porque al final el régimen, con esto lo que demuestra es miedo, es miedo a esa masividad de gente, y por eso ellos hacen estas estrategias que crean miedo, crean desesperanza, crean, o pareciera que la oposición está descabezada, pero la oposición es un liderazgo, pero los votos son más de seis, o sea, son más de miles de millones de nicaragüenses que están ahí afuera, y que probablemente están dispuestos a salir el 7 de noviembre, como una oportunidad para salir del terreno. ¿Quiere decir que el plan sigue independientemente de estos nuevos arrestos? ¿Ustedes continúan pensando que la elección y la participación de la Alianza Ciudadanos por la Libertad se tiene que dar sí o sí? Pues nosotros no tenemos la decisión como tal, como organización, de que si la Alianza Ciudadana va a ir o no, la tendremos que tomar en conjunto esa decisión, no es algo que aún como tal decida, pero sí aún, sí tiene claro que nuestra apuesta es la salida electoral, la salida cívica, la salida pacífica, pues nosotros siempre decimos, si caigo yo, si cae vos, aquí tenemos que continuar hasta que en realidad no se haya jugado la última carta, y si realmente no hay condiciones, pues ahí sí tendremos que decidirlo como conjunto de oposición, no como aún, pero mientras haya un mínimo de posibilidad, tenemos que dar la batalla, porque el gobierno al promover la abstención, y yo pues te digo con mucha transparencia, para nosotros es primera vez que estamos de manera proactiva y tan de lleno en un proceso electoral como protagonista, pues yo hace cinco años ni siquiera voté, y muchos de los chavalos es primera vez que van a ejercer su derecho al voto, entonces también es una mezcla de cosas porque son jóvenes, y somos jóvenes que por primera vez en nuestra vida estamos en una posición casi protagónica del futuro, y entonces hemos asumido eso como tal. ¿Crees que a pesar de estas detenciones masivas de figuras visibles de la oposición, siempre va a ocurrir esa masividad de un voto que, de las personas que quieren un cambio en el país, a pesar de esa migración, por ejemplo, esa salida de personas que tal vez planeaban votar pero que ahora ya no están, o gente que tal vez ahora tiene mucho más miedo después de ver pues esta, esta cacería de opositores? Fíjate que, como te comento, como nosotros tenemos una presencia nacional, no nos quedamos únicamente con las voces de la capital, por decir así, o lo que puedan estar diciendo los liderazgos que están al frente de las organizaciones, sino que sabemos un poco el sentir de la gente en el campo, en los mercados, los jóvenes, la gente en este país literalmente están esperando el 7 de noviembre casi en secreto, pero como, como una esperanza de que ese día ya sea con mucho sigilo o en silencio, pero salir a votar y ver esto como una oportunidad para poder salir de la dictadura, no es fácil, yo quiero decir que es muy complejo, hay mucho miedo, lo sabemos, nosotros pues, yo ya no sé ni qué siento, estoy yo con mucha honestidad, pero sé que no es miedo, y lo que sí también siento es mucho compromiso, mucho más del que tenía antes, porque ahora son pues mis amigos, también los que están ahí, y en el que nosotros hicimos un pacto de que si sos vos, si soy yo, pues vos sos mi voz, y eso es lo que me corresponde en este momento. ¿Qué le dirías a las autoridades nicaragüenses y a la comunidad internacional también que está siguiendo de cerca lo que ocurre en Nicaragua? Yo, pues, yo, pues no puedo decir que probablemente mi voz sea tomada en cuenta, pero sería genial que el gobierno se dé cuenta que está hundiendo a este país, de este país están saliendo los jóvenes, la gente que trabaja a la tierra, o sea, no solo es un asunto económico, sino es un asunto de capital humano, muchos jóvenes que están egresados, muchos jóvenes que no encuentran trabajos en sus profesiones, se están yendo, entonces se están hundiendo a este país, y no es verdad que este país va a sobrevivir, o que solo es un tema de que son ellos y nadie más, ellos están acabando incluso con su propia militancia, o sea, nosotros conocemos que en esas caravanas, por decir así, porque son grupos a veces de 30 personas de una ciudad, y va gente del gobierno, o sea, gente pro gobierno, también se está yendo por la falta de empleo y por la falta de oportunidades de este país, y a la comunidad internacional, pues, seguir diciendo y que sigan, pues, en los procesos de presión internacional, yo agradezco mucho todo el trabajo de denuncias, de resoluciones que hace la comunidad internacional, pero sobre todo mi mensaje es a Nicaragua, es una responsabilidad absolutamente de nosotros en ese sentido, y hoy son unos chavalos, mañana puedo ser yo o cualquier otro liderazgo, pero si no respondemos realmente como un pueblo organizado y unido, pues nos vamos a ir todos en ese sentido, este país va a terminar hundido mucho más por este régimen. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.